fijaos amigos otro día más de barranquismo mirar que oruga tan chula todavía me falta su identificación pero es una chulada que os parece bueno amigos aquí tenemos la famosa una de las famosas marmitas trampa del consusa inferior en el día de hoy no lleva nada de agua está seco salvo alguna badina en el principio el resto está seco y lo que os comentaba la famosa marmita trampa que en este caso está instalada con una cuerda en fijo y vamos a poder salir sin ningún problema de acuerdo así que nada estamos ya en el séptimo rapel y bajando y bajando que gerundio un saludo bueno pues aquí tenéis a sofía bajando el último rapel el rapel más espectacular de todo el barranco 30 metros parte de ellos volado del consusa inferior el primer tramo con agua estancada seco pero las badinas terminales con agua corriendo fresquita nos mojamos hemos venido hoy de corto día veraniego pero fijaros qué maravilla de espectáculo qué lugar qué rappel tan bonito y qué chulada verdad sofía guapísimo verdad muy bien muy bien qué bien huele ole 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 Gracias.